Bienvenido a un nuevo video de J Music En esta ocasión te voy a estar mostrando Un pedal que he adquirido para mi pedalera En esta ocasión va a ser el pedal de delay de Boss El Giga Delay o el DD20 Así que quédate en este video para ver Sus funciones, su precio y como suena con Los otros pedales que tengo en mi pedalera Así que vayamos con el video Pues aquí está el pedal Y ahorita lo vamos a ir a conectar a la pedalera Pues aquí está mi pedalera Es la misma pedalera que les había mostrado en el video anterior Aquí les voy a estar dejando una tarjetita para que lo vayan a ver Anteriormente les había mostrado que tenía este pedal Es un delay así sin tap tempo Y pues nomás se le regula aquí estas cositas Y ya está el tiempo Cuántas repeticiones quieres Y el tipo de delay que quieres Y pues me había cansado ya de estar moviendo estas perillas Y en cada vez que iba a tocar una canción Y por ejemplo si iba a tocar la de Osana de Marco Barrientz Y me tenía que cambiar a una de Marcela Gándara Pues este iba a ser muy complicado ahí de estar moviendo Las repeticiones, el tiempo y el mix Así que decidí comprarme el delay que les voy a mostrar a continuación Que es este Y pues me ha servido de mucho Y pues ahorita lo voy a conectar a esta pedalera Y voy a prender los demás pedales Para que vean como se escucha Pues ahorita les voy a hacer un mini tutorial De como este Conectar este pedal El delay A mis pedales Bueno si ustedes tienen este delay Y lo han comprado y no saben como conectarlo Porque tienen bastantes hoyitos acá Y pues no saben en cual ponerle el cablecito Pues ahorita les voy a estar enseñando Y pues lo que yo he hecho Es conectar el cable que sale de mi reverb Y conectarlo a aquí donde dice I Mono Input Aquí en el primero de acá Y este que es del coro que está acá Lo conecto donde dice Output B Ya pues para prenderlo se conecta acá Entonces este cablecito queda hasta acá Así que ahorita voy a estar haciendo esto Ahí está el primer cable Y acá está el segundo Y ahorita lo voy a prender Bueno ya se va a prender automáticamente Cuando se enchufe este Ahí está Ya se prendió Bueno ahora lo vamos a pegar aquí Ahí está Ahora vamos a hacer una prueba de sonido Antes de empezar la prueba de sonido Les quiero mostrar unas funciones de este pedal Para empezar pues aquí Si le puchamos una vez junto pues El botón de Tab y el botón de Tempo Aquí donde dice Luz Se le prenderá una luz aquí Para que puedan ver los numeritos Y este y aquí Aquí donde está este Una corchea con puntillo Se le puede cambiar Se le puchamos en Tempo Como pueden ver ya se cambió Hay corcheas, semicorcheas, blancas, negras Y pues cada este Cada corchea o cada semicorchea Lo que le quieran poner ustedes Da un cierto tiempo A mí me gusta dejarlo en corchea con puntillo Y este Pues esta perilla es la que mueve el tiempo Por ejemplo ahorita está a 128 Y ahí va a 130, 140, 150, 160 O lo pueden bajar hasta 98 Como les guste a ustedes Depende de la canción que van a cantar Bueno que van a tocar Ahí está a 86 Y pues ahí Esto es para Hacer un preset Para guardar Perdón Para guardar un preset Para no estar haciendo el Tap Tempo Ahora para activar el Tap Tempo Ven que aquí dice Memory y Tap Entonces para encender el Tap Tempo Nomás le presionan Con el pie o con la mano Con lo que deseen Cuando están tocando la guitarra Pues le hacen con el pie Nomás le presionan fuerte Así por unos segundos Y ya ven que aquí cambió a Tap Pues ya está a Tap Tempo Por ejemplo si está a 110 Ahí cambió a 150 Y ya para cambiarlo otra vez a Memory Le hacen lo mismo Unos segundos Lo aplastan Y ya volvió a Memory Perdón A Memory En modo preset Y este Esta cosita de aquí Es para prenderlo y apagarlo Por ejemplo ya cuando no quieres escuchar el Delay Nomás lo apagas Y ya cuando lo quieres escuchar otra vez Lo prendes Y pues estos de acá Bueno pues estas perillas que están acá Cada perilla es su trabajo Diferente Por ejemplo este Por ejemplo este de tono Significa cuánto este Cuánto de brillo quieres que sea tu Delay Este de feedback Significa cuántas repeticiones quiere que tenga tu Delay Lo puedes poner a más Lo puedes poner a menos O a nada Ya Nada Este Level Es de cuánto este Que si quieres que sea lento El Delay Por ejemplo este Que si quieres que las repeticiones sean lentas O rápidas Por ejemplo que están rápidas Este Pero largas Y acá están en En cortas Pero este Este Rápidas Como por ejemplo este Cortas Perdón Cortas Y este Y pues esto Donde dice Mode Standard Standard Mode Si le giramos a la izquierda O a la derecha Por ejemplo aquí Este Como ven ya se cambió Aquí dice Long Entonces se vio que El Delay va a estar a largo Dos veces Porque dice Dual Se vio que son dos Dos Delays Aquí se vio que Donde es Pan Este Pan con café Este Es este otro tipo de Delay Por ejemplo el Pan El Smooth Modulado Y el Reverso No los uso mucho Eh Uso un poco el Dual Y Ya pues Cuando vamos para la izquierda Está el Análogo Tape Warp Twist Y SOS Eh Análogo Tape Si lo uso Warp Twist SOS No lo uso Pero son muchas Este Modos que tiene Este Delay Y pues es algo que Que sirve de mucho Y pues Ahorita vamos a hacer La prueba de sonido Para que puedan Escuchar Como Sirve Como Como se escucha Este pedal Con Los otros pedales Que tengo En mi pedalera Bueno pues Ahora vamos a hacer La prueba de sonido Con este pedal Por una pantallita Van a estar viendo La pedalera Y por otra pantallita Van a estar viendo La guitarra Ok Eh Ahorita El pedal Está a 98 Bits per minutes Ese es el tiempo Para la canción De Marco Barrientos De Rey de Gloria Por ejemplo Ahí como pueden escuchar Quedo este El Delay Al último Queda así Haciendo El tiempo Pero si lo ponemos A 146 beats per minute Que es este Eh Para la canción De Osana De Marco Barrientos Sería algo así Por ejemplo Si no lo pueden cambiar Con el pie Pues lo pueden cambiar Con la mano Ahí está A 146 beats per minute Ahí pueden escuchar El tiempo Ahí está O también este Bueno A partir de acá Pueden escuchar Este El tiempo Que hace el delay Eso se logra Con palm mute Acá palm mute La palma La pones aquí En el En el puente Cubriendo las 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 teclas Las Las cuerdas Y ya Te tocas Lo que vas a tocar Así logras Ese sonido Este Muteado Si no lo muteas Escucharía así También se puede cambiar El tiempo Este A 138 145 Como bueno Ahora estamos a 146 Lo podemos cambiar A 98 A 86 A 99 A 199 Al tiempo Que quieras Y este Y ya pues con todo Este Por ejemplo Ahorita tengo activado El Overdrive Y el Octavador Este Y pues Eso sería Este Las funciones De este pedal Ahora si quieres hacer Este Por ejemplo El feedback Lo quieres poner Este Muy bajo Sonar algo así Por ejemplo Como pudieron escuchar Ya no se escuchó Tan largo Este Y ahorita Se escuchó Corto Nada más Escucha por unos segundos Ahora si le ponemos Hacia la derecha Todo en la perilla Se escucha El feedback Muy largo Y pues ya lo quitamos Ahora Si lo ponemos Al nivel medio Pues nada Ya se escucharía Normal Por ejemplo A138 Que también es la de Desde mi interior De Hinson United Movemos con la perilla O con el pie Como quieran Este Pueden poner el tap tempo Y pueden estar Ahí jugando Con el pedal Este La cosa es que Lo pueden usar Al máximo Y pues esta fue La demostración Ojalá les haya servido Ahora vamos a ir Con lo demás Que falta del video Hasta que he llegado Al final de este video Pero antes de que te vayas Te quiero decir Cuanto me costó Este pedal Este pedal Me costó Entre los 120 A 180 dólares Entre esos precios Están ahorita Y este Y te lo recomiendo Muchísimo Porque es muy barato Comparados a otros Este Otros pedales Por ejemplo El Timeline Que cuesta 500 dólares Y el D-200 Que cuesta Entre también Ese mismo precio Ahora Te lo recomiendo Te recomiendo El D-20 Si Te lo recomiendo Bastante Porque es un pedal Que tiene bastantes funciones Sirve muy bien Y te puede servir Para mucho tiempo Así que Hasta aquí ha llegado Este video Espero te haya gustado Si te gustó Suscríbete Dale like Y comparte Así que Nos vemos en un próximo video Que Dios te bendiga Grandemente Y nos vemos pronto Adiós Chau 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 Chau